Ahora sí, ¿cómo están chicos? Nueva clase, jueves 9 de julio, un saludo bien preparado para todos, quedamos el martes con una clase bien variada, hoy vamos a continuar con algo de eso, como siempre trabajando mi bloque físico al principio. Muchas gracias al Ministerio de Deportes y al programa de Entrenar en Casa, podemos hacerlo en conjunto, siempre les digo que los martes y los jueves yo también aprovecho de entrenar con ustedes, que me gusta que sea bien intenso y a la vez para trabajar la parte técnica. Así que vamos a ir hoy, partí así como un poquito antes de las 5 para poder terminar ya a las 5.40, siempre me paso ahí unos 10 minutos. Todo depende del trabajo que tengamos y el entusiasmo también que le vamos poniendo. Eso depende de nosotros. Espero que me vean bien, que se escuche bien y vamos a comenzar trabajando ahí, me voy a acercar un poquito. Bien, espero que estén todos mis alumnos y la gente que se conectó la semana pasada, a los que no estaban, bienvenidos. Y bueno, estoy sin la parte de arriba del karate y siempre explico lo mismo para poder tener una mayor movilidad y trabajar también un poquito la parte física al principio y para ir mostrando los movimientos de karate. Mi especialidad es kata, que es forma y el karate en sí. Así que vamos a ir trabajando y explicando. Ya sea para los competidores y para la gente que quiere practicar sin ningún compromiso, todo sirve. Y todo suma. Así que un gramito de arena en estos tiempos difíciles para chile. Comenzamos ahí moviendo los brazos atrás. Eso es. En el lugar. Cambiamos adelante. Eso es. Y en forma horizontal. Bien. Vamos a alternar ahora. Arriba, abajo. En toda la clase yo hago mucho énfasis en la utilización de los hombros para poder realizar todas las técnicas del karate. ¿Ok? Eso. Movemos uno atrás. y ahí sentimos como la sangre llega a la punta de los dedos. Cambiamos. Adelante. Y cambio al otro lado. Atrás. Y adelante. Eso es. Y ahí. Movemos los hombros. Adelante. Otra vez. Arriba. Abajo. Subimos a la cabeza. Ich. Ni. Sam. Chi. Go. Rock. Sich. Hach. Q. Yu. Este ejercicio es muy bueno además para poder estirar la columna. Vamos. Vamos. A los lados. Ich. Ni. Sam. Chi. Go. Y ahí. La oreja al hombro. Cambió. Arriba. Eso es. Pasamos abajo ahora. Movemos. Hoy va a ser una clase bien combinada. Hoy voy a trabajar el bloque físico. Voy a hacer tres, seis o siete ejercicios. Que me gusta hacerlo en series. Como todas las clases. Ahí afuera. Y luego vamos a ver un poquito de técnica combinada. Voy a hacer un trabajo. Tres explicaciones. Tres ejemplos. De velocidad. Para trabajar velocidad en los suki. ¿Ok? En la técnica de suki. Y luego vamos a hacer. Ojalá que alcancemos todo. Si no alcanzamos hoy día. Continuamos el próximo martes. De una cata que yo hago mucho que se llama hipaipo. Significa 28 movimientos. ¿Ok? Entonces. Como ustedes me ven al revés. Yo voy a ir explicando ¿Cierto? Para que lado yo lo estoy haciendo. Cuando ya lleguemos a esa instancia. E ir explicando también un poquitito el bunkai. Así como a grandes rasgos. El bunkai es la aplicación de los movimientos que realizamos. Y que al final. Eh. Si usted resume. Y no es competidor. Ni mucho menos. Y practica karate tradicional. Son movimientos de. De defensa personal. Eso viene haciendo una. Una cata. ¿Ya? Es. Eh. La esencia del karate. Es. Defensa personal. Movimientos técnicos. Porque hay una secuencia. De movimientos técnicos. Que se hace. Que se hace contra un adversario imaginario. En la competencia. ¿Ok? Pero esos movimientos son reales. Y se pueden también llevar a la. A la realidad. Así que hoy vamos a hacer. Vamos a trabajar un poquito de esa cata. Que particularmente a mi me gusta mucho. Y la uso para competir. Comenzamos entonces. Eh. Imagine que tiene. Yo lo voy a poner. Porque. Para que estemos a la par. Eh. Dos. Dos barreras aquí. ¿Ya? Puede ser. Que se yo. Un cojín. Eh. Un palito. Lo que pueda colocar en el. En el suelo. Yo no voy a poner nada. Me voy a imaginar. Paso por arriba. ¿Ok? Y lo mismo. Entonces. Ahí. Arriba. Uno. Dos. Y me voy a quedar con la rodilla arriba. Entonces vamos a hacer. Hacia allá. Hacia acá. Hacia allá. Hacia acá. Para. Para poder activar. Luego vamos a hacer. Los spiderman. Que son. El hombre araño. Que a mi me gusta mucho también. Para trabajar la activación. Vamos a trabajar. Tres adelante. Y lo vamos a volver a repetir. Por dos. Por tres. ¿Ya? Luego el jumping. ¿Ya? Y siempre yo lo utilizo. En el calentamiento. Eh. Y vamos a trabajar. Vamos a ir mezclando. ¿Ya? Un trabajo de. De cardio. Y un trabajo de. De core. ¿Ya? Ese sería el. El spider. Después saltamos. Después hacemos. El core. Cuando levantamos las rodillas. Y nos vamos tocando los hombros. Luego vamos a hacer. Rodilla arriba. Y elevación. De adentro hacia afuera. En un tiempo. Luego pasamos. A. Al core de lado. Que nos vamos a apoyar así. ¿Cierto? Levantamos. Y luego vamos a alentar la pierna. Y por último. Que a mi me gusta mucho trabajar. La sentadilla. Para poder activar. Antes de comenzar. Con. Con la técnica. Sobre todo para proteger. Eh. Las articulaciones. ¿Ya? Que los movimientos de karate siempre son muy abajo. Y. Y las rodillas a veces sufren. Un poquito. Las consecuencias. Con tanta repetición. Sobre todo. En los competidores. Pero. Por eso mismo. La activación. Es súper súper importante. Así que comenzamos entonces. Con ese salto al lado. Bienvenidos. a todos. Espero que no estén retrasados. Entonces. Hacemos. Un. Dos. Tres. Y nos quedamos ahí en equilibrio. ¿Ok? De eso vamos a hacer. Unos doce. Para que hagamos. Eh. Unas tres. Cuatro pasadas. ¿Vamos? Y comenzamos entonces. Para acabar con nosotros. Ech. Ni. Som. Chi. Gok. powerless. Tic. Hach. Hu. Yup. Hich. Ni. ¿Ok? Est ⁃� un poquito y pasamos al Spider-Man. Entonces, ¿cómo sería? Como el hombre araña, pierna adelante y brazo, y estamos acá abajo, ¿ok? Y avanzamos adelante, entonces me voy a poner más de atrás para alcanzar a avanzar unas tres veces. Y ahí. Bien abajo, lo más abajo posible. Regreso, y lo repito, ¿ok? Ahí me pongo lo más atrás para poder alcanzar. Y. Bajando lo más que pueda. Y lo hacemos una vez más. Por tres, ¿ok? Vamos. Y. Aquí estamos activando brazos, piernas, la zona de Go, ¿ok? Y todo en general. Y pasamos al Jumpy Pets. Por diez. Ech, ni, sam, chi, go, rock, cinch, hach, ki, yu. Ok. Luego tenemos otro ejercicio de core. Vamos acá. Gracias por la clase. Un saludo. Bien chincana. Saludo para ustedes. Entonces, tenemos el core de rodillas elevado. Os voy a mostrar de lado. Apoyo, levanto las rodillas, ¿ok? Entonces lo hacemos hacia acá. Me mantengo con las rodillas levantadas y voy tocando los hombros. Entonces, vamos arriba. Ech, ni, sam, chi, go, rock, cinch, hach, ki, yu. Bien. Vamos arriba. Y pasamos a elevación de rodillas y la pierna de adentro hacia afuera lo más estirada posible. Si no lo puede pasar por arriba de su cabeza, no importa. Pero lo importante es que lo haga. Entonces, movemos en el lugar. Vamos. Arriba. y ahí. Yo tengo tobillos de lana, así que no se sorprendan porque siempre me pasa. Entonces, seguimos con el core de lado, ¿ok? Y con la pierna arriba. Me voy a poner de lado para que me vean bien. Acá. Un pie arriba del otro. Apoyo. Mano acá. Y vamos. Ech, ni, sam, chi, go, rock, si, hach, ki, yu. Y ahora cinco segundos. Levanto. Ech, ni, sam, chi, go, vamos. Obviamente lo vamos a hacer a ambos lados. Si no, vamos a quedar activados a ambos lados y al otro no. Entonces, arriba. Ech, ni, sam, chi, go, rock, si, hach, ki, yu. Y arriba. Ech, ni, sam, chi, go, go, y baja. Y por último, diez segundos en sentadilla. Ech, ni, sam, chi, go, rock, si, hach, ki, yu. Y agregamos. Ech, ni, sam, chi, go. Ok. Un segundito de abrir la ventana para que me diste un poco de oxígeno. Es muy bueno. En invierno, en verano. En invierno también. Oxígeno. Ventile, ventile su casa. Sobre todo en estos tiempos de virus. Entonces, repetimos de nuevo el mismo trabajo con el salto lateral. ¿Ok? Hacemos el salto lateral y después pasamos al Spiderman. Hacemos el jumping jacks y luego el corte rodilla. Vamos lo más alto. Lo más alto posible. Si no puede avanzar tres, puede hacer dos. No hay problema. Entonces. Ahí. Ech, ni, sam, chi. Y lo repetimos. Ahí vamos. Ech, ni, sam. Una más. Y vamos. Adón. Bien cruzado. Bien cruzado. Ya. La rodilla por fuera. Ech, ni, sam. Descansa activo. Eso es. Y hacemos el jumping jacks porque es. Ech, ni, sam, chi, go, rock, si, hach, ki, yu. Descansa activo. Descansa activo. Y respiramos en el lugar. Pasamos al core con las rodillas elevadas. Y ya lo expliqué de lado en el primer bloque. ¿Ok? Acá apoyamos punta de pie y levantamos. Arriba. Ech, ni, sam, chi, go, rock, si, hach, ki, yu. Ok. Arriba. Respira. Se recupera. Pero en movimiento. Y pasamos. Y pasamos. Le damos la rodilla. Es una y afuera. Dos y afuera. Ech, ni, sam, chi, go, rock, si, hach, ultimo. Pi, piu, piu, piu. Eso es. Y sigue. En el lujo. Vamos a ir al core lateral. Acá. El simple. Diez segundos. Y cinco con la pierna arriba. Ok. Lo hacemos a ambos lados, ¿ya? Entonces. Acá. Un pie arriba al otro. Pienas estiradas. Acá. Estiro. Y arriba. Puede ser ahí. Ech, ni, sam, chi, go, rock, si, hach, ki, yu. Cinco arriba. Ech, ni, sam, chi, go. La idea es que controles su cuerpo y que no se caiga, ¿ya? Vamos. Cambiamos. Acá entonces. Arriba. Levanto brazo. Ech, ni, sam, chi, go, rock, si, hach, ki, yu. Bien arriba. Ech, ni, sam, chi, go. Y bajamos. ¿Ok? Y nos queda una más. Que es media sentadilla. Diez segundos en el lugar. Y luego sube abajo cinco veces. Vamos. Ech, ni, sam, chi, go, rock, si, hach, ki, yu. Ech. Ahí cortito. Ni, sam, chi, go. Cinco más. Ech, ni, sam, chi, go. Cinco más. Ech, ni, sam, chi, go. Muy bien. Vamos a hacer esas dos. Vamos a echar un poquito de estiramiento. Y vamos a pasar a la técnica. Porque hoy día quiero hacer nipaipo. Quiero hacer, aunque sea la mitad, de esos movimientos de esa cata. Entonces, como lo vamos a ir repitiendo varias veces, voy a necesitar un poquito más de tiempo. ¿Ok? Por favor, si puedes, explica de nuevo el huracán con el impulso de la cadera. ¿Ok? No hay problema. Manuel, saludos. Lo voy a hacer porque es fundamental. No es solamente para el huracán, ojo. Yo hice el huracán porque es una forma de explicar. Lo voy a hacer enseguida, para que no se me quede en el cintero. Es una forma de explicar cómo sacar, cómo sacar el movimiento. ¿Cierto? Lo mismo si yo hago, yedambarai, yoko o que, shuto o que. Es el movimiento contrario. Si yo voy a ir hacia la derecha, que usted me está viendo al revés, ¿ya? Si yo voy a ir a la derecha, mi cadera se va a mover. Esta de acá, se va a mover. El lado derecho va a abrir, ¿verdad? Abre. Y este brazo que va a ir a la derecha, va al lado contrario. Ish. Entonces si yo me muevo sin pensar en la técnica, simplemente voy a dejar ir mi brazo. Hago. Ish. Y el cuerpo se va moviendo. Ish. ¿Ok? Ish. Al otro lado, lo mismo. Si yo voy a trabajar con el izquierdo, voy a abrir la cadera izquierda. Y se provoca este movimiento. Que es el inicio de la técnica. Para poder sacar la técnica potente, digámoslo así. Potencia, son varias cosas. ¿Ya? Está la velocidad, está el timing, está el balance. El impulso que yo le doy a mi movimiento. Entonces hago. Ish. Sin pensar en técnica. Simplemente yo muevo. Y dejo ir el brazo. Ish. Y dejo ir el brazo. Ish. Y al otro lado, lo mismo. Ish. Ni. San. Ahí. Chi. Go. Dog. Después si ya querías hacer la técnica, pues cierra. Se mantiene igual de relajado. Ish. Ni. Ni. San. ¿Ok? Lo mismo. Para la mayoría de las técnicas. Espero que haya. Que haya entendido. Que le haya quedado claro. Entonces. Vamos a tirar un poquito. Ahí el chico de H. Y. Separamos. Con los codos. Pero es algo que voy a ir explicando siempre. En casi todas las clases. Porque es muy importante para poder trabajar. Técnicamente. Eh. Y poder hacer los movimientos más. Más veloces. Más potentes. Etcétera. Entonces la técnica tiene mucho que ver en eso. No es solamente el trabajo físico. Entro. El hombro. Y abro la rodilla afuera. Cambio. Eso es. Cambio. Al mismo. Estiro. Y bajo. Solamente aquí en el lugar. Con la pera abajo. Cambio. Eso es. Muy bien. Ahí. Bajo un poquito. Toco. Estiro. Bajo hasta la mitad. Estiro. Bajo hasta la mitad. Y estiro. Bajo a la mitad. Y estiro. Sin despegar las palmas del suelo. Ya. Si no pueden. Pueden llegar hasta donde puedan. No pasa nada. Entonces. Cruzo. Un pie por delante. Y bajo. Ich. Ni. San. Chi. Go. Cambio. El otro. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ok. Estiramiento. Eh. Activo. Ojalá siempre. Al comienzo de la clase. Y cuando se termina la clase. Un estiramiento pasivo. Ok. Un pie delante. Otro atrás. Y voy. Ni. San. Chi. Al medio. Ich. Ni. San. Chi. Atrás. Ich. Ni. San. Chi. Cambio. Ich. Ni. San. Chi. Centro. Ich. Ni. San. Chi. Atrás. Ich. Ni. San. Chi. Eso es. Ahí vamos soltando. Bien. Eso es. Hoy día voy a explicar tres trabajos de velocidad. De cómo mejorar la velocidad para poder hacer los suki. ¿Ya? Normal. Tengo tres. El buce al revés y vuelve. Entonces, ¿cómo sería? Voy a partir por ahí. Después voy a pasar a la técnica. Y de ahí a la cata nipalpo. Me voy a acercar porque normalmente los comentarios no los veo desde atrás. Muchos saludos. Ya. Perfecto me dice Manuel. Muy bien. Entonces. Normalmente nosotros trabajamos los suki acá, ¿verdad? Uno. Es algo que he explicado todas las clases. Para mí es muy importante la técnica. Y todo lo que es técnica requiere de un suki. Y el hacerlo correctamente es muy importante. Entonces. La clase de pasada. Aonde mucho con lo que es el uso del hombro. ¿Cierto? Del hombro, los homóplatos. La clavícula, el pecho que tiene que estar relajado. Y que el brazo sale solo, sin forzar. Sin apretar. Sin contraer. ¿Ok? Para que pueda existir la velocidad. Entonces. Empezamos suave en el lugar. Ich. Ni. Sam. Chi. Go. Rock. Sich. Hachi. Kyu. Yu. Ahí. Cambio. Ich. Ni. Sam. Chi. Go. Rock. Sich. Hachi. Kyu. Yu. Cambio. Otra vez. Ich. Ni. Sam. Chi. Go. Rock. Sich. Hachi. Kyu. Yu. Y una más. Cambio. Ich. Ni. Sam. Chi. Go. Rock. Sich. Hachi. Kyu. Yu. Ok. Para activar la técnica. Bien. Siguiente. Si queremos trabajar su ki rápido. Más rápido y más rápido. Y cada vez más rápido. Hay varias formas de hacerlo. Aparte de manejar la técnica. Más que la técnica yo podría explicar el uso de mi cuerpo, la biomecánica. Cómo yo uso mis extremidades, por ejemplo, los brazos, para poder hacer la técnica. La biomecánica de mi cuerpo. La biomecánica de mi cuerpo, el movimiento, para la técnica en sí. Entonces, cuando nosotros hacemos su ki, vamos así, ¿verdad? Y al final giramos. Díganme si se ve bien ahí. Voy a ponernos acá. Entonces, voy y al final giramos. ¿Verdad? Lo mismo. Voy y al final giramos. Estoy ahí y al final giro. Estoy acá y al final giro. ¿Está muy claro hasta ahí? Entonces, un ejercicio para trabajar eso sería, yo hago este movimiento y no lo voy a girar. Va a ser la sensación de llevar hasta el final la mano aquí. ¿Ok? Vamos a hacer primero ese ejercicio. Katherine, ¿cómo saber exactamente cuándo vas a la clase? Martes y jueves a las 5 de la tarde. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer, me voy a poner ahí en 45 grados. Vamos a hacer este trabajo. ¡Ich! Sin girar al final. Voy a dejar una mano adelante y voy a trabajar. ¡Ich! Y vuelvo. ¡Ni! Y vuelvo. ¡San! Y vuelvo. ¡Chi! ¡Go! Y vuelvo. No lo vamos a girar. Voy al otro lado. Yo me pongo así para que ustedes puedan apreciar bien. ¿Ok? Entonces, recuerden. Abajo. ¡Ich! Y vuelvo. ¡Ni! Y vuelvo. ¡San! Y vuelvo. ¡Chi! ¡Go! ¡Eso! ¿Qué estamos trabajando aquí? Siempre me decía mi maestro, uno entiende acá, súper rápido. ¡Ah, mira! Esto se hace así. No, así entendí. Luego lo llevas a cabo con tu cuerpo y no es tan así. Tienes que repetir mucho. Entonces, la sensación que yo tengo cuando hago el suki, y el de que tengo que girar al final, pero es tan al final, que trabajar este movimiento, cuando yo vaya a hacer el suki real y lo gire, me va a provocar que yo lo haga más veloz todavía. Porque voy a tener el feeling, ¿cierto? La sensación de trabajar este movimiento, ¿ya? Que en otras distancias e instancias sería también una técnica. Acá, pero se hace más cortito. Entonces, este es estirado, ¿ya? Lo hacemos una vez más. ¡Ech! ¡Ni! ¡San! ¡Chi! ¡Go! ¡Cambio! ¡Ech! ¡Ni! ¡San! ¡Chi! ¡Go! Bien. Ahora lo vamos a girar y me van a decir qué tal se siente. Relajados, ¿ok? Relaja los hombros, los brazos. Y lo hacemos. Ahora normal. Acá. ¡Ech! Y vuelvo. Lento. ¡Ni! ¡San! El otro adelante lo tiene como referencia, para que llegue justamente al lado. ¡San! ¡Chi! ¡Go! ¡Cambio! Entonces, aquí. ¡Ech! ¡Ni! ¡San! ¡Chi! ¡Go! ¡Eso! Ese sería el primero, ¿ok? Vamos a hacer dos más. ¿Qué nos dice el minté? ¡Ajá! Ahí está. Para alguien que estaba preguntando, ¿cuándo son exactamente las clases? Para que no se las pierda, ¿ya? Mismo lugar, mismo canal, misma profesora. Marta y juega a las 5 de la tarde. Entonces, tenemos. Una pierna adelante, la otra atrás. Voy a abrir acá un brazo, lo voy a dejar como kamae, y voy a hacer su ki. Esta cadera, muy importante, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo saco el movimiento, no es solamente el brazo, es el todo. Si yo voy atrás y me toco el talón, tengo que tener esa sensación de conocer mi cuerpo, ¿ya? Entonces, toco el talón y el impulso viene. Corre, corre, corre. Cadera y brazo. ¿Ok? Entonces, lo pongo así, lo pongo en kamae. ¡Ich! Y lento. ¡Ich! Y lento. Ahora, voy a hacer este movimiento, y voy a tocar esta cadera. ¿Ok? ¡Ich! Acá. Que sienta que esto está participando en el movimiento del suki. ¿Ok? ¡San! ¡Chi! ¡Go! ¿Ok? Cambiamos. Entonces, kamae. ¡Ech! ¡Ni! ¡San! Y ahora venimos acá, a tocar esta cadera. ¿Ok? Entonces, cuando voy con el suki, toco esta cadera. Y la toco para comprobar que esté trabajando. ¿Ok? ¡Ich! Aquí. ¡Ni! ¡San! ¡Chi! ¡Go! ¿Ok? ¿Entendido? Llevamos dos. Lo vamos a repetir este. Súper, súper importante cómo funciona la cadera. Lo están viendo. Lo está viendo. Ok. Eso es cuando se van ahí dando los consejos. Mira, están haciendo esta clase. Participen. Bienvenidos todos. Todos los estilos de karate. Esto no es que para chitoru, que para guayuriu, que para chitoka. Es para todos. ¿Ya? Trato de hacerlo lo más general posible, para poder mejorar la técnica de todos los estilos. Lo que hago es como súper universal. Entonces, repetimos. Acá, hacemos tres adelante. ¡Ich! ¡Ni! ¡San! Ahora, toco la cadera. Dejo la mano acá y voy a venir. Cuando yo haga el suki, toco la cadera. ¡Ich! Ahí. ¡Ni! ¡San! ¡Chi! ¡Go! Ok, cambiamos. ¡Kamai! Tuki, ok. ¡Ech! Ni. ¡San! ¡Chi! ¡Go! Y con sensación, no sé, con feeling. Cuando yo hago el movimiento, hay una energía también aquí. No es que no haya nada. Eso es súper importante en el karate, en la filosofía del karate. ¿Ok? Entonces, dejo la mano acá, toco la cadera, pego, y compruebo que esté participando en el movimiento. ¡Ich! ¡Ni! ¡San! ¡Chi! ¡Go! ¡Pum! ¿Ok? Muy bien. Yo cuando practico karate, libro, así con todo, electricidad, con todos los movimientos. Y uno como que, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo hago kata, que más que ser un deporte, un arte marcial, tan milenaria y tan mística, que en cada movimiento que uno está haciendo, es como en el fondo estar meditando. Porque uno está como, como en otro mundo. Entonces, llevamos dos. Vamos a hacer, eh, una más que me voy a acercar acá porque de verdad que no, no veo. Hace su movimiento atrás con la cadera, después adelante con el disparo al suqui. Sí, sí, es como un twist, como cuando yo voy a atornillar algo en lo mismo, al lado contrario, ¿ok? Cuando yo hago suqui adelante, esta cadera participa. Imaginen que el movimiento viene del talón, por detrás del cuerpo, llega la cadera, y la cadera es la que genera ese movimiento. La clase pasada expliqué que si mi pierna era un palo de bambú, ¿ya? El bambú se mueve, no es inmóvil, ¿ok? Entonces, esta pierna se mueve. También dependiendo y respetando las técnicas de las escuelas, los diferentes estilos, que se tocan normalmente, tiene doblada la rodilla y participa su rodilla. Nosotros hacemos esto. Es el todo. Entonces, en la cadera, cuando yo hago adelante, este mismo movimiento que yo expliqué con el huraqué, también va en el suqui, también va en la de agyuke, en yedambarai, en shuto, en todos. En todos. Y una cosa más, para que no se me quede el tintero, que cuando hago bloqueos, movimientos de bloqueos, donde participan mis dos brazos, mis dos manos, siempre imagine doble ataque. Entonces, yo imagino doble uqué, doble bloqueo. Por ejemplo, en yedambarai, yo voy a bloquear, si bien es cierto, con la derecha, ¿cierto? Uno. Yo hago un movimiento adentro, que ya sería otro bloqueo. Y ahí estoy generando ese movimiento que acabo de explicar antes. Hitch. Ni. Bloqueo. Vuelvo a bloquear. ¿Ok? Entonces, siempre imagine dos. Doble. Y ahí, nunca se le va a olvidar este movimiento, que tiene participación. Entonces, hicimos este, ¿verdad? Para que lo trabaje después en su casa. Luego hicimos con kamae, uno delante, y luego tocamos la cadera, e hicimos el suki. Y, por último, vamos a hacer el suki, un suki normal. Ich. Vamos. Ich. Y el que llegó atrás, vamos. Ich. Y el que está en jiquité, Vuelve a hacer otro. Ni. San. Ich. Ni. San. Ich. Ok. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Y vamos a ir alternando, ¿ok? Para que uno se pierda. Entonces, tenemos uno. Seguimos un suki normal. Lo voy a hacer despacio primero. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Hacemos suki normal. Y el que está en jiquité, hace suki, jiquité. Sería doble. Cambiamos. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ro. Perdón, me equivoqué yo ahí. Ich. Uno, dos. Ni. Uno, dos. San. Uno, dos. Chi. Chi. Uno, dos. Go. Uno, dos. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, comenzamos. Ich. Uno, dos. Ni. Uno, dos. Ich. Uno, dos. Ich. Uno, dos. ¿Se entiende? Si no se entiende, me ponen un mensaje y yo lo explico de nuevo. Vamos a repetir. Cinco, cinco. Y luego otra vez. Cinco, cinco. Ok. Una vez más. Ich. Y ahora hacemos doble. Inicio. Ich. 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 Ok. Esa es la idea. Es hacer muchas repeticiones. Hace varias repeticiones. Descansa, relaja, las vuelve a hacer. Entonces, después cuando haga el suki normal, obviamente que va a haber una variación en la velocidad de su trabajo. Esos serían los tres. El otro que yo ya hice en clases anteriores, si revisan, es trabajar el normal, chokusuki, el normal, ¿cierto? Y hacer doble. Y hacer doble. Doble, triple. También. Entonces, después normalmente uno hace uno. Hay técnicas en las catas que llevan doble y que llevan triple. Entonces, también es bueno practicarlos así. Bien, voy a meterme de lleno en lo que es la kata nipaipo. No tan solo como una kata para que la practique como tal. Sino que dentro de la kata, obviamente, tenemos muchas posiciones de pierna. Vamos trabajando pierna. Vamos trabajando brazo. Estamos haciendo defensa personal a la vez. Y para la gente que compita, bueno, lo puede usar para la competencia. Entonces, es un todo. Lo único es que me van a ver al revés. ¿Ya? Pero yo voy a ir explicando. Entonces. Vamos a utilizar nekoshidashi. Lo activamos en el lugar. De un lado. Y luego, del otro. ¿Ok? Acá. Vamos a usar nekoshidashi. Vamos a usar shikodashi. ¿Ok? Shikodashi. Hansenkutsu dashi. Y sería como un senkutsu dashi pequeño. ¿Ok? Esos serían como los primeros. Y el mismo hanzenkutsu hacia adelante. Entonces. Partimos acá en un senkutsu dashi. Manos a los costados. Y la lleva a su lado derecho. Al minuto que es junto al momento en el que es junto la punta de los pies. Esto viene al lado derecho suyo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿De aquí? Viene acá. Y la otra lo acompaña. Aquí. Al lado derecho suyo. ¿Ok? ¿Ok? Una vez más. Entonces. Ichi. Ni. Sam. Chi. Atrás. Y junta pies. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Voy a llevar el pie izquierdo atrás. Bajo un poquito. Flexo las rodillas. Me dejo caer. Y el pie izquierdo. Y el pie izquierdo. Viene atrás. Izquierdo. Y voy al lado izquierdo. ¿Ok? Y quedó el Eikodachi. Esta posición. Entonces si yo estoy acá. Muestro acá. Iiii. Iiii. Y la mano hace. Que está acá en jiquite. Va a ser. Como un kagizuki. ¿Ok? Aquí. Pegadito. Y la otra que la está acompañando aquí. Viene con ella. Iiii. Entonces esta gira. Y la otra se mantiene. Y haría yo esto. Iiii. Iiii. Acá. Os. Bien. Lo repetimos entonces. Yo voy a ir diciendo el lado para que usted no se pierda. Arriba. Iiii. Niiii. Adelante. Lado derecho. Iiii. Flexo. Pie izquierdo atrás. Iiii. Y voy hacia el lado izquierdo. Niiii. Voy a hacer. Yoko que. Reforzado. ¿Ok? Con neko ashi dachi. Iiii. Ahí. En el lugar. Entonces estoy acá. Eiko dachi. En esta posición. Y hago. Neko ashi dachi. Iiii. Reforzado. Y regreso a la misma posición. Ni. Ni. Voy a poner acá. Entonces estoy aquí en el neko. Y regreso a el kodachi. Y separo. Acá. Iiii. Otra vez. Iiii. Ni. San. Shi. Y es que hago atrás. Iiii. Neko ashi dachi. Ni. San. En el lugar. Y ahora. Estoy en el kodachi acá. Mirando adelante. Y viene un ataque. De atrás. Del lado mío. Derecho. ¿Ok? Derecho. Entonces. Voy a pasar. El pie acá. Iiii. El pie izquierdo. Lo muevo adelante. Iiii. El ataque viene de allá. Entonces voy a bloquear. Con la mano izquierda. Uno. Agarro ese brazo. Agarro el brazo. Y entro. A defender. Con hiponken. Que sería. Este suki. Con este dedo. Fuera. Que se duele más todavía. ¿Ok? Entonces. Estoy aquí. Voy a dar un. Paso. Que luego ese paso se va a transformar. En shikodachi. ¿Ok? Pero lo hago al final. Entonces. Miro. Cambio. Muevo el talón. Bloqueo. Bloqueo. Y ahora. Cuando yo entre. Con el hiponken. Imagínese. Viene un brazo. Lo agarré. El kunkai. La aplicación. Lo agarro. Entro con el hiponken. Y hago. Y hago. Shikodachi en el lugar. ¿Ok? Acá. Ichi. Voy a mover ahora. Desde shikodachi. A hansen kutsu. La izquierda. Estoy aquí. Vengo con la derecha. Ichi. Ichi. Este movimiento. Puede ser. Nukite. Y a la vez. Una apertura. O un agarre. Luego voy a ir. Con empi. Entonces. De hansen kutsu. Yo voy a pasar en 30 grados. Hacia adelante. Con la derecha que tengo atrás. A shikodachi. Y voy. A cerrar. Ichi. Sería un shikodachi. ¿Ya? Imagínense acá. Pueden ser muchos bukai. Muchas aplicaciones. Agarro la cabeza. Y entro con. Empi. Con el codo. ¿Ya? Sería mawashi. Haciendo este movimiento. Circular. También. Puedo aplicar. Este codo. En las costillas. Ya sea. Así. O así. Al bentón. Bunkai. Nunca es uno. Tiene muchísimo. Uno solo tiene mucho. Entonces. Quedamos. La derecha. Acá. Muevo la derecha. Abro por la izquierda. Hansen kutsu. Y paso 30 grados. Chicodachi. Ech. ¿Ok? La que está delante. O sea. Ahora voy a ir arriba. Me voy a parar. Y al pararme. Hago este movimiento. Y las caderas. Se cierran. Solas. Pero con la sensación de que. Imagínense. Que lo agarren del pelo. Y lo tiran hacia arriba. Para poder dar. Explosidad. Ese movimiento. Entonces. Estoy aquí. Y hago. Este movimiento. ¿Ya? Que sería. Hansen kutsu. O un senkutsu dachi pequeño. Para que se entienda. ¿Ok? Una pierna adelante. Y la otra atrás. Para los que no saben karate. Entonces. Me levanto. Luzcamente. Con tetsui. Hikite. Tetsui. No es un suki. Sino que es. Este movimiento. Hacia afuera. Que puede ser. Un golpeo. Como puede ser. Un bloqueo. En esta zona. ¿Ya? El que molesta. Es muy molesto. Entonces. Tenemos la derecha adelante. En 30 grados. Chikodachi. Derechito el cuerpo ahí. Vamos. Cerramos en el pie. Me levanto. En tetsui. ¿Ok? En el mismo lugar. Yo voy a hacer. Maigiri. Con la pierna adelante. ¿Ok? Entonces. Tiro un poquito hacia atrás. Me voy un poquito hacia atrás. Sin mover el cuerpo. Que se note. Sino que es más que nada. En la pierna. Y pateo. Maigiri en el lugar. Debajo. No afuera. ¿Ya? O sea. Perdón. Aquí está la técnica de brazos. Y la patada no puede ir allá. Sino que tiene que ir. Justo debajo. A donde yo. Y caigo. Adelante. Y hago. Yako suki. Oisuki. ¿Estamos aquí hasta ahí? Vayan comentándome. Yo lo voy repitiendo. Por lo menos que alcancemos a hacer hoy la mitad. Y el martes que viene. Podemos hacer la otra mitad. Entonces. Voy a repetir. Desde el principio. Subida chire. Saludo. Estiro. Hacia el lado derecho. Acá. La pierna izquierda atrás. Bajo. 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 Y vengo. Acá. ¿Ok? Neko ashi dashi. Yoko uke. ¿Ok? Aquí. Doble bloqueo. Reforzado. Misma posición. Eiko dashi. Puño por dentro. Quedo en yoy. Aunque estuera en yoy. Hago. Este movimiento. ¿Ok? Aquí en la izquierda. Bloqueo con la izquierda. Viene izquierda. Izquierda. Bloqueo. Me moví. Con esta. Con la izquierda. Y ahora entro. Con y pon quien. A la vez que hago. Chico dashi. ¿Ok? Esto queda en la mitad. Voy a repetir ese movimiento una vez más. Estaría acá. Estoy mirando allá. ¿Qué hago? Pitch. Entro con este brazo. Brazo derecho hacia el lado izquierdo. Brazo izquierdo arriba. Y en la izquierda adelante. Y quito. A la altura. De la entraceja. ¿Ok? Treinta grados. Adelante. Llevo pierna derecha. Chico dashi. Y empi. Echi. Me levanto. Ni. Hansen kutsu. Y eras. Tetsui. Tetsui. Pateo. Maigiri. A la zona media en el lugar. Ichi. Hansen kutsu. Yakusuki. Oisuki. En el lugar. ¿Estamos ok hasta ahí? Sería el primer bloque. Seguimos. Entonces. Ichi. Ni. San. No, no, no. Perdón. Ese no es el primer bloque. Me faltó un movimiento para llegar aquí. Ni. San. La pierna que está atrás. La pierna que está atrás. Viene un poquito. Adelante. Va atrás. Hacer de nuevo el chico dashi en treinta grados. Hago este bloqueo. Bloqueo. Y entro adelante. Bloqueo. Y golpeo. Doble. ¿Qué estoy haciendo aquí? Imagina un ataque de brazo. Yo voy a agarrar la zona de la muñeca con este. Y la zona de la articulación del codo con el otro. Y genero una palanca. Al yo estar acá arriba y generar esa palanca. Y bajar a chico dashi. Automáticamente el brazo de mi oponente se gira. Y el cuerpo se va abajo. Ley de gravedad. ¿Ok? No hay que hacer la fuerza yo hacia abajo. Sino que la genero. Solo el cuerpo va a caer. A notar el brazo. ¿Ok? Entonces yo hago esto. Quedamos aquí. Tetsui. ¿Cierto? Pateamos. Y ahí. Ichi. Ni. Voy atrás con la pierna izquierda. Shikogashi. Treinta grados. Hago este movimiento. Ichi. Y entro. ¿Qué hay? Ese sería mi primer. ¿Qué hay? Y vuelvo. A hacer. El mismo movimiento. Desbloqueo. ¿Ok? Hasta ahí. Hasta ahí sí sería el primero. ¿Se entiende? Y esperamos que sí. Recuerden que yo estoy al revés de ustedes. Entonces por eso voy diciendo. Súper importante que escuche hacia qué lado va cada movimiento. ¿Bien? Entonces. ¿Bien? Volvemos a repetir. Desde el principio hasta ahí. Ichi. Ni. Sam. Piensa que cada movimiento que se realiza significa algo. Ichi. Ni. Sam. Chi. Go. Ichi. Ni. Ni. Sam. Ichi. Ni. Ichi. Ni. Sam. Hasta ahí. ¿Ok? Bien. Sería. La primera parte. Voy a intentar hacer. Un poquito más. Tenemos que ya estoy. Ya estamos en la hora. Estoy pasado de hecho. Pero a ver si nos tomamos cinco minutos. Entonces tenemos hasta ahí. El Kiai. El jueves. Perdón. El martes de la próxima semana. Vamos a continuar. Con mi paipo. Lo vamos a terminar. Y vamos a ahondar un poquito más. En lo. En el. Bunkai. En la aplicación. Es bien difícil. Yo ir explicando. Pero voy a intentar invitar a alguien. Para poder mostrar. El Bunkai de esta cata. Que es muy interesante. ¿Ok? Entonces. Que vamos ahí en el. En el bloqueo. Hacemos lo mismo movimiento que la vez anterior. Y pasamos por la pierna izquierda. Adelante. Hands en kutsu. Y abro otra vez. ¿Ok? Abro otra vez. Con movimiento de cadera. Moro tu que acá. Acá. Esta mano tiene que estar relajada. Y esta también. Pitch. Estoy con la izquierda adelante. ¿Qué voy a hacer? Por debajo. Voy a ver. Vengo. 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 Y luego. Otra vez. Shikadashi. Y bloqueo. El mismo movimiento. Bien cerradito acá. Codos adentro. De esto se trata. Muñeca. Y codo. Entonces el brazo hace esto. ¿Ok? Eso es netamente técnica defensa personal. El brazo se mueve solo. Tú puedes mover ese brazo. Y entrar el hombro. ¿Ya? En un caso extremo de defensa personal. Entonces. Hicimos. Quedamos aquí. Shikadashi. Acá. Ech. Izquierda y izquierda. Hansen Kuzu. Abro. Izquierda y izquierda. La mano derecha. Ni. A la altura del pecho. Giro. Voy a mover la pierna derecha. Y voy a girar por el lado derecho. Ahora arriba. Zenkutsu Dachi. ¿Ok? Y ahí mismo realizo Shikodashi. Inch. En el lugar. ¿Ok? Desde ese Shikodashi. Voy a hacer. El mismo movimiento que hice anteriormente. Que era. Ir arriba. Hansen Kuzu. Desde Shikodashi. Involucrando. La cadera. Cerrando y yendo arriba. Itch. ¿Ok? Y a la vez. Bloqueo. Yogan Ayuken. Bloqueo alto. ¿Ok? Entonces. Me voy acá y hago. Itch. Y ahora voy a ir abajo. Haciendo este movimiento. De nuevo con el Ipon Ken. Igual que cuando empecé. Saco el dedo índice. ¿Ok? Pues estoy aquí. Esta viene un poquito adelante. Y voy abajo. Este dedo. Va a llegar. No sé si se ve ahí. Acá. En esta articulación. Entre el dedo anular. Y el medio que sería del pie. ¿Ok? Entonces está el chiquito. El anular. Y el dedo medio del pie. Aquí. Hay una articulación que es muy muy delicada. Bueno. Tiene varias aplicaciones. Pero si usted se golpea ahí. Vaya que duele. Entonces. Abajo. Estoy defendiendo. Acuérdense. Que los antiguos maestros de karate. Mostraban. Estaban sin zapatos. Y mostraban. En vivo y en directo. Los Bunkai. Y se tocaban y todo. Ahora. Tienen muchas aplicaciones. Pero sería acá. Uno. Dos. Y esta viene aquí. Al codo. ¿Ya? Voy arriba. Paso con la derecha adelante. Hansen Kutsu. Yoko Ke. Reforzado con el otro brazo por dentro. Kiai. Yo hago Kiai aquí. Mi Katak. ¿Ok? Hay personas que hacen el Kiai. Acá. En mi estilo es como más permisible. Hacer el Kiai. Donde corresponde. Pero puedes cambiar una técnica de otra. ¿Ok? Entonces. Vamos a quedar. Yo no sé por qué no puedo ver los comentarios. Pero bueno. Entonces. Desde aquí. Ich. Ni. Sam. Chi. Kiai. Estoy por la derecha. Y derecha adelante. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dejar caer el peso en esta pierna. Para poder girar. El Neko Ashi Dashi. Por el lado izquierdo. Entonces. Dejo caer el peso acá. Y giro. Y llego al Neko Ashi Dashi. Con Shuto. Bajo. ¿Ok? Quedaría así. Y gich. Y luego arriba. Di. Yoko Ke. Y reforzado. ¿Ok? Entonces. En la próxima clase. Voy a hacer. Toda la segunda parte de la Ketá. Y vamos a ver todo el Bunkai. El. Martes de la próxima semana. Ya estamos. Oye. Que rápido pasó. Una hora. Le pido disculpas. Viene. A los demás profesores. Porque vienen más clases. No me puedo extender. Todo lo que yo quisiera. Porque. Eh. Realizar Ketá. Es ir mostrando cada movimiento. Repitiendo cada movimiento. Y además. Eh. Ir explicando. Eh. Qué hace ese movimiento. El significado. Que sería la aplicación. O el Bunkai. Como nosotros le llamamos. En karate. Así que bueno. Muchas gracias. Por la sintonía. Espero que hayan entrenado bien. Pueden volver. A revisar el video. Si les quedó duda. De. De los movimientos de la Ketá. Y de la clase en general. Compartan. Inviten a su. A sus amigos. A sus vecinos. Familiares. Y. Entrenen en casa. Manténganse activos. Manténganse fuerte. Ok. Manténganse saludables. Cuídense mucho. Que ya salimos de esta. Un abrazo a todos. Musubidachi. Great. Os. Que estén muy bien. ¡Suscríbete!